Bueno, pues vámonos con las noticias de carácter local, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urioste y Salgado, confirmó que sí habrá ley seca para los festejos patrios. Vamos a escucharlo rápidamente. Sí, si lo sabrá, es tradicional, mucha gente ya está haciendo sus trámites, la Secretaría del Ayuntamiento está valorando los espacios en que se podrán colocar. ¿Cuántos están? No tengo la cifra. ¿Cuántos estarían? Es Guerrero, Gutenberg, prácticamente. Y bueno, aprovecho para hacerles una invitación, el Ayuntamiento de Cuernavaca hará la celebración del Grito de Independencia aquí en el Museo de la Ciudad el día 15 de septiembre a las nueve de la noche. A esa hora se dará el grito y posteriormente habrá una verbena popular aquí en la calle Morelos y parte de Hidalgo con los alimentos tradicionales de esos días. ¿Manejarán algún horario en el calcular? No, no, no... ¿En la calle? No, no, no. Cuídal 86